Música Con sus manillas de oro, sus más grandes tesoros, amor y prosperidad El sol con todo su brillo, que es su color amarillo, la diosa de la dulzura La bendición madre mía, te la pido hoy día, modu fue y a mí Música Con el permiso de mi chambor, oye tu mano de flores, le traigo yo A la diosa de la dulzura, la diosa del amor Música Cari, cari, cari nomás Música Dámelo ya Música 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 Música